eso mismo lo vi yo no si fuera mi liga yo fuera multi millonario mierda si yo fuera un arabito si yo fuera un arabito bueno los otros son una mierda el único jugador como te duele la liga arabio oye te un pacto para 10 te arde el único jugador de 3 jugadores para ganar una bota de oro se llaman Cristiano Ronaldo el jugador con más botas de oro se llama Lionel Messi y esos premios se basan en datos para ganar una bota de oro a Cristiano Ronaldo 3 para 1 pero no es un equipo Cristiano no tenía a Bale no se pusieron de acuerdo Juan López Juan López habla con factos donde todo el Barcelona jugó para Suárez para que alcanzara a Cristiano y le pasara eso no lo hizo en Madrid nunca pero bueno Suárez lo dijo así Suárez lo dijo yo no tengo que inventarme Suárez le dijo Messi y Neymar hicieron todo lo posible para que yo fuera una bota de oro y lo lograron bueno igualmente Messi le saca dos botas de oro a Cristiano emocionante y Messi también perdió la bota de oro ese año porque precisamente se la estaban pasando a Luis Suárez no porque a Messi no alcanzaba a Cristiano porque Messi no alcanza a Cristiano alcanza a Madrid no se la pasaban solo a Cristiano una cosa es jugar completamente para que Suárez pueda marcar y esperarlo a que venga él como dijo Neymar con solo con el portero me esperó a mí cuando me pillé me la pasó eso se llama eso es compañerismo eso es eso es es compañerismo con Cristiano con Cristiano porque Cristiano es un sol un amor de Dios no es hipócrita como tu hijo falso claro no como tu hijo lo falso Cristiano en el Madrid no tenía Madrid no tenía Marcelo no tenía todos los que tenía por eso Cristiano en la Juve para nada bajó las estadísticas que tenía en el Real Madrid casi no la bajó oíste casi no porque usted el Cristiano usted se piensa que Cristiano en la Juve es como espérense ustedes se piensan que Cristiano en la Juventus es como no la bajó tanto como Messi usted se piensa que Cristiano en la Juventus es como Messi ¿cuántos partidos jugó en el Madrid en sus últimas temporadas? no pero es que el Madrid fue una locura él nunca va a igualar las estadísticas en el Madrid 450 goles 300 y pico partidos es una locura eso no lo va a hacer nunca nadie nadie lo va a hacer oye mira yo vi todos los partidos de Cristiano en la Juventus y era pésimo pésimo que se caía solo con la pelota el Diego Río no le mienta no le mienta lo está viendo en el Manchester United dice que yo estoy viendo el 2008 el 2008 tu opinión no cuenta porque eres muy eres exagerado tu opinión no cuenta no exagera encima Pío yo recuerdo que Cristiano en la Juventus decíais es que Cristiano no puede hacer tantos goles en el Madrid porque no tenía acompañados como Modric Cross es que no es lo mismo tú quieres que a ver ¿por qué tú estás diciendo lo mismo? no pero tú piensas que Cristiano Ronaldo metió 6 goles en la Liga Serie A y no fue así Cristiano partió la Serie a la mitad bajan un poco claro porque no es Madrid bajan un poco bajan un poco bastante bastante como Messi bajo Pese bastante como Messi bajo Pese en el Madrid hay que tener en cuenta que las últimas temporadas no ha jugado mucho quiero tirar quiero tirar un factos quiero tirar un factos déjame tirar el factos déjame tirar el factos déjame tirar el factos ya le ha gustado dale a chupar a negro espérate espérate quiero decir factos Alejandro ya tú has hablado bastante el último facto la verdad que todos van a concordar conmigo coincidir aquí nadie gana debatimos perdimos el tiempo mientras Messi en su mansión Cristiano en su mansión es la verdad con su millones y nosotros perdimos el tiempo claro aquí tú ganas porque haces contenido pero nosotros nada debatimos como loco si Dios esto es divertido esto es divertido yo de hecho debería estar conmigo hay cosas que se caen de la mata señores hay cosas que se caen de la mata también que dicen aquí muchas veces bueno el caso bueno el facto Cristiano déjale Gustavo Cristiano no es el máximo la máxima leyenda de los equipos que ha jugado no no es la máxima leyenda de Madrid no es la máxima leyenda de Madrid Di Estefano señores Di Estefano no le hace ni sombra a Cristiano no le hace sombra en la vida real en la vida real no le hace sombra las leyendas las leyendas se miden por lo que han logrado con ese club y los goles que ha metido Cristiano cogió a Di Estefano y en menos de nueve temporadas los reventó en todos en Champions League en Copa en todos los reventados pero es que a ver tu pregúntale a los madrillos Pillo 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 D Estefano es el Madrid no bro Estefano no es el Madrid Estefano no es el Madrid Pillo el problema es que eso es lo que te han vendido al principio pero cuando usted mira las estadísticas dice que se pasó en Madrid con clave Pillo 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 Estefano Eusebio 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 tampoco es la leyenda mi hermano Pillo Pillo Eusebio no es la figura de Portugal Pillo Eusebio no ganó nada con Portugal Pillo Naada Naada No Eusebio La máxima leyenda de Portugal Madre mía ¿Qué? ¿Es un servio? ¿Por qué ganó un servio con Portugal? Dime, cuéntame ¿Cuántos mundiales clasificó? ¿Cuántas horas hubo? ¿En serio? ¿Están diciendo eso? Cristiano tampoco, Cristiano tampoco Y si no, venimos y le damos el mérito de Cristiano ganar la Eurocopa Le dio una Eurocopa a Portugal Es decir, Cristiano no ganó la Eurocopa Tranquilo, Cristiano no ganó la Eurocopa Cero ¿Cómo se llama este pelagato? Alejandro está quemando, Alejandro está quemando Alejandro lo está troleando La pregunta sería, Cristiano es top 5 Legendas del United No ¿No? ¿Me responde a Diego? Yo me respondo, ¿qué? Tranquilo Vamos a ver qué le hacemos caso A Roy King, a Roy King o a Miguel ¿Vamos a decir Roy King, qué digo? Roy King, Roy King ¿Te acuerdas quién es Roy King? Si hablamos de leyenda de Manchester United Pondría a Maguire de primero Tú sabías eso, ¿no? Brother, Eusebio no ganó nada con Portugal Te estoy diciendo No ganó nada con Portugal Es lo que él estaba diciendo ahorita Son opiniones que No, esto son factos ¿Quién dice la verdad? Es un pidece Es un pidece Es un pidece No, pero van a dejar hablar o no Bueno, verdad Es un pidece Porque es como que uno diga que Ronaldinho Es la máxima leyenda del Barcelona Está claro que es la máxima leyenda del Barcelona Que no te arda Que no te arda Escúchame Estamos debatiendo con los maniconios de los Messi Lover Madre mía Vamos, Diego Río ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? ¿Quieren hablar? ¿Quieren hablar entonces con muchos sacasmos? ¿Quieren hablar con muchos? Vamos a meter la cañería Vamos a meter la cañería Messi no es ni top 50 de la historia del fútbol Y tengo los factos que factorizan Una persona que es racista No puede estar en top 50 Una persona que es homonada No puede estar en top 50 Una persona que tuvo a Negreira No puede estar en una Negreira Infantino A Blas No puede estar en top 50 Déjame terminar de hablar Déjame terminar de hablar Los muteos de la Torre Déjame terminar de hablar Déjame terminar de hablar El compañero Mecinando El compañero Mecinando Aparte de mujeriego y descarado Olifancero Es homonado El compañero Mecinando Es racista Yo no sé como ustedes Que son latinos Pueden ser fanáticos Una persona es racista Yo me escupo Yo no soy latino Yo no soy latino Sí, no, Juan López Tú no eres latino Pero tú no eres racista Entonces Yo a una persona que es racista Le escupo la cara Si Cristiano fuera racista Yo fuera fanático a Messi Dicen que en Valencia Son racistas En Valencia hay un racismo Bien, cabrón Bien, cabrón Bien, cabrón Entonces, si quieres hablar así Hablamos con factos Y te matamos a todas las jovehabilidades Que están hablando ustedes Que si Cristiano no es leyenda Que si Eusebio Ustedes están Dejen la borrachera ya Dejen la borrachera ya Que Cristiano es la máxima leyenda Del fucking football Cristiano no es la máxima leyenda Ni de Portugal Del fucking football No, esperen que Messi No es la máxima leyenda De Argentina Pero ustedes no ganan nada ¿Cuántos John Gampers Tiene Cristiano? ¿Cuántos qué? Eso sí lo puedo admitir ¿Cuántos John Gampers Tiene Cristiano? ¿Cómo tú vas a hablar De Michael Gampers? Estás a estar loco ¿Ese título qué más vale? Eusebio no ganó nada Una vez al año A ver, mira Es que Eusebio en el Mundial Eliminó a la Brasil de Pelé Escúchame A la Brasil de Pelé ¿Y qué hizo Eusebio después? No ganó el Mundial Si lo hubiera ganado Si lo hubiera ganado Mi hermano Si yo hubiera sido futbolista Hubiera sido mejor que Messi La vida es así La vida es así Si lo hubiera ganado No ganó el Mundial No ganó el Mundial No ganó el Mundial Hubieron cosas que pudieron Y no fueron No hubieron cosas Exactamente Mira, si no hubiera asistido No hubiera asistido A la Brasil Arabia Saudita le ganó A Argentina Arabia Saudita le ganó A Argentina Y sí, pero Eusebio Le ganó a la Brasil de Pelé ¿No? Sí, pero luego no ganó nada Son cosas tontas Diego, tenía que haber ganado Mi hermano Tenía que haber ganado No, pero no Te quiero proponer Lo siento, Diego Lo siento Duele mucho que la historia De Portugal sea cristiano Y la historia argentina Sea Maradona Enrique M Messi también Con su ayuda Mario Kempe La historia argentina Es mucho más grande Que la de Portugal La de Portugal es cristiano Se acabó Se acabó Eusebio fue goleador Del mundial con nueve goles Sí, brother Está bien Una buena temporada Eusebio Se acabó Eusebio No, por eso No, por eso Por eso digo Con eso sí Pero si es una Brother ¿Cómo tú vas a comparar Un mundial Bueno Eusebio Contra cinco Cinco veces Que Cristiano jugó Mundial Cinco veces Ganó la Copa No, por eso No es bueno Cristiano es más leyenda Que Eusebio Cristiano es la máxima leyenda Del fútbol Dios mío No, no Es Eusebio Coincido con Diego Yo fui hace tres meses A Portugal Y le pregunté A una portuguesa Quién era La mayor representación Del país Y me dijo Eusebio Sí, ahí lo tienes Alejandro está toleando Alejandro está toleando Horrores Mira, el mundial de catal Es completo Es descarado Messi Tiene una corrupción Increíble Que hasta el papá Está metido en la FIFA Infantino Es descarado ¿Cómo sale este vivo De allí? Esa es la pregunta Viaje astral Atiende Viaje astral Eso fue meditando Que yo llegué ahí De forma representativa Y de forma Por energía Es energía Estoy promocionando La agenda 2030 Esa es la pregunta Increíble La agenda 2030 ¿Cómo usted puede ser fanático De un tipo que le va a joder La vida en 2030 Brother Replanteense su vida Brother Replanteense su vida Lo que dan pena Ustedes Mi hermano Alejandro Me da pena Cristiano a los mundiales Cristiano a los mundiales Da pena Porque Eusebio Consiguió mucho más Que Cristiano Para ti es más grande Para ti es más grande Eusebio Para los portugueses Yo fui a Portugal Tú sabes que yo fui a Portugal Y nunca vi Yo vi a Portugal Y nunca vi Ni un letrero De Eusebio Ni de Figo Que fue grande Ni de Edeco Yo estaba en Portugal En carne propia En Lisboa Ni una Entonces Ronaldinho Es el máximo Del Barça Ronaldinho revivió Al Barça Ronaldinho Si no hubiera estado Ronaldinho Messi no fue El Barça era una M Antes de que llegara Ronaldinho Ronaldinho Levantó ese Barcelona Él solito Después claro Llegó Messi Para nada Llegó Messi Con su Juan López Usted se acuerda De Ronantinho de Barça Estratoférico Estratoférico Messi nunca ha llegado A nivel de Ronantinho Ni va a llegar En su vida Jamás Estratoférico También tipo De Estefano De Estefano Levantó al Madrid De Estefano Sí Claro De Estefano Fugaba Pigarrillo En el Estefano No levantó al Madrid Hizo nacer al Madrid Exacto Lo hizo hasta el mismo Florentino Y el mismo De Estefano Dice Cristiano Ronaldo Antes de morir Dice Uy Dale para tu casa Lo dijo en su testamento Hay que buscarlo No lo dijo en su testamento Lo dijo en una entrevista Cristiano Ronaldo Son cosas que se caen de la mata Una persona Una persona piense Que la máxima leyenda de Barcelona Es Ronaldinho Eso es una estupidez Al igual como que es Estefano La máxima leyenda de Madrid Señores Pero es que Vean Si tiene cuatro Champions Con el Barça Y Ronaldinho Uno Y encima Ronaldinho Todo pocos años Y Estefano ¿Cuántos años Estuvo en el Madrid Y cuánto consiguió? Es una comparación Es el pionero Es el pionero Estuvo en el Madrid Y lo consiguió En menos tiempo De lo que tuvo Y Estefano No 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 ¿Cuántos años Estuvo en el Madrid? ¿Cuántos años? Nadie sabe Hablan de Estefano Nadie sabe No sabe Ni cumpleaños Y el número Que va a la espalda Dime tú Los años Que estuvo Y Estefano No tú eres Que está hablando De Estefano De Estefano De Estefano De Estefano A cigarrillo En el banquillo A ver Yo lo que sé Es que consiguió Cinco Champions Que consiguió Muchísimas ligas Era la Copa de Europa No es la Champions De ahora La Copa de Europa La Copa Si se cuenta Pero no es lo mismo No es lo mismo En las estadísticas ¿Cuántas Champions Tiene el Madrid Entonces? Las estadísticas Las estadísticas De la Champions Del formato Champions El Madrid Tiene del 2000 En adelante Las estadísticas De goleo Las estadísticas De goleo Se cuentan Solamente En tiempo Champions No se contaron Las atrás No era la misma Pocos partidos Era diferente El formato Cambió el formato Se cambió el nombre Se cambió todo Es como cuando Venga la Champions nueva Habrá que cambiar Y empezar de cero A contar Cuando venga la Champions nueva 2025 ¿Sabes qué es lo bueno? Que ahora sí Se está debatiendo bien Se está debatiendo Que Cristiano vs. Eusebio Cristiano vs. No sé ¿Qué otro juego? No es Cristiano Messi Nunca lo fue Diego Río Tú has preguntado en Argentina ¿Quién es el ídolo de Argentina? ¿Quién es el ídolo de Argentina? ¿Tú has preguntado eso? ¿Estás puesto a preguntarse? Te dicen En general Pues sí En general Contando como entrenador También Porque Messi Pues te soy sincero Si te lo preguntaste A un fan de Bogaz Capaz te dice Que es Meritiel No, te dicen Riquelme O te dicen Maradona Y te ponen a Messi Porque ahora no es mundial Un poquito Pero todos te dicen Maradona por adelante Yo diría Señor Macoto ¿Qué esperas? Señor Macoto Eso es Argentina Eso es Argentina En Portugal Como tú preguntas Todos te dicen Cristiano Ronaldo Todos Portugal se ha conocido Gracias a Cristiano Ronaldo A un brasileño ¿Cuál es el máximo Los buenos van a contestar Que el máximo Ídolo del Flamengo Es Gabigol Y no es Hico Entonces ¿Qué esperas? El máximo Leyenda De la selección nacional No es de un club Porque Cristiano En el esporte telefón No pintó Casi nada Estoy hablando De la leyenda del país Es pelea En Brasil En Argentina Maradona Y en Portugal Cristiano Ronaldo Pero en el serio Nadie lo menciona Por desgracia Debería mencionar En el serio Que sea 2-3 gente Pero nadie menciona En el serio 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 Y si los fanáticos De México Si los fanáticos De México Le tienen esa lema A Cristiano Ronaldo Siendo de Portugal Imagínate que hubiese sido De Brasil Nah, se murió Y se murió Mira, si gracias a Eusebio Brasil no ganó 4 Mundiales seguidos Imagínate lo grande que es Diego ¿Por qué tú pasas Tantas penas Todos los días Diego Río Todo el día Tiene que pasar penas No, bro Con Diego No se puede No se puede batir Porque él siempre Viene a hablar basura Aquí, bro Es que no habla Es que te arde Te arde No, me has dicho Eusebio Ahí me gasta bien Eusebio ¿Qué me has dicho Eusebio? Te estoy tirando Cristiano tiene 128 goles Máximo Máximo En toda la historia De todos los planetas En toda la historia del universo ¿Tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas Cuando la Biblia dice Que Dios creó ¿Tú te acuerdas No, tú te acuerdas Que no Dios río ¿Tú te acuerdas Cuando la Biblia dice Que Dios creó La tierra del minuto cero Y la materia del minuto cero A partir de ahí Soy ateo Eso no cuenta Bueno, a lo mismo Desde que salió el Big Bang Si quieres ponerlo Si quieres ponerlo Científicamente Desde el Big Bang Hasta aquí Cristiano Ronaldo Que más goles ha metido En selecciones ¿Cuántos años han pasado? A ver, de esos 128 goles ¿Cuánto hizo En fase de knockout Del mundial? ¿Cuántos? 128 Pillo 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 ¿Cómo que no tiene nada que ver? Pillo 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 ¿Tú te acuerdas Un debate con Crackball? Crackball A mí la gente Tiene que ser humilde Y no puede ser falsa humilde Si no fuera falsa humilde Tan falsa humilde Como se ve Crackball A lo mejor De tú para tú Es buena gente Pero como se ve Tan falsa humilde Eso no va a debatir Con una persona así A mí la gente Es falsa humilde Como Messi Me cae mal Y aparte que A Crackball Yo nunca le he faltado El respeto Y él viene a faltarle El respeto a uno Y decirle A normal Por eso me da razón Para debatir Tiene que ser real A mí me gusta la gente real La gente real Diego Venta Diego Venta Que de cabeza Messi es mejor Que Cristiano Ronaldo Son cosas Que a nadie le cabe eso Y ninguna neurona Del cerebro Cristiano es mejor Que Messi Es como que a ti Te digan No Cristiano Ronaldo Con la zurda Es mejor Que Messi En esto Y sabemos que no Entiende Son cosas Que tú dices Coño viejo No digas opiniones Porque va a quedar Como un tonto ¿Qué te ha hecho Messi Que no tenga Cristiano ¿Qué tiene Messi Que no tenga Cristiano Hasta de zurda Cristiano las claves Pero como te digo Hablando así literalmente Entiende Porque sabemos que en la zurda Messi le lleva un poquito Está bien Pero uno lo reconoce ¿Entiende? Tú no puedes venir a decirlo ¿Sabes que no tiene Cristiano Que no tenga Messi Ser hernano? Y un mundial Pobrecitos No tiene un Joan Gamper Bueno, eso sí Mundiales Joan Gamper Copa San Juan Que así podemos seguir Y sabe si puede Debate o no Bueno Cristiano no tiene Una list Para mí Mucho más complicada Que la Liga Árabe Ángel Ángel Alejandro El fanático cristiano Lo que tú No es el troll Hay que meter Ranteo Tío Si no ¿Cómo nos pasamos No, pero ya para eso Tenemos a Diego Río Aquí, brother Ya para esas tonterías Pero no van a ser Todos contra Diego No, pero está también Gustavo Y está Juan López Ahora mismo somos Ángel Henry y yo Contra Diego Si tiramos a infactos Ahí Diego tirando infactos Yo soy alguien neutral Vamos, como que neutral Juan López Te voy a mostrar Como tú eres neutral Ponme el 5 Tú histórico Ponme el 5 Tú histórico Juan López Mis 5 históricos Es que Ahí lo tienen Pillan nuevamente Deja que termine Hablar Juan López Pero espera 5 ayer Chupo Motín Deiron Moreno Dale Juan López Dale Juan Dale Maradona Que ahora Top 5 históricos No se me ocurre No hay 5 históricos Bueno, lo digo 4 ayer 4 a Griff 3 ayer Maradona 3 ayer 3 ayer Maradona 2 ayer 2 ayer 2 ayer 2 ayer 2 ayer Bueno, yo puedo decirte la mía No se me ha olvidado Pero es que Pelé No sé Tampoco lo quiero contar Porque Diego tan ansioso Diego tan ansioso Para el cielo de él Sí, dale, dale Diego Diego Es mi opinión Dale, vamos a ver Diego para el final Dale, Mustaf 1 a Pelé 2 a Maradona 3 a Pelé 4 a Cruyff 5 a Ronaldo El verdadero El verdadero No le pregunto por Messi No le pregunto por Messi No le pregunto por Messi Porque si le pregunto por Messi Te va a decir No, Messi está por arriba De todos seres vivos De tu historia Te va a decir la misma historia Siempre Entonces ya, ¿pa' qué? El 1 El 1 Yo voy a decir el medio Pillo, espera Pillo, ¿cuál es tu top 5? Mi top 5 antes de conocer la verdad O después de conocer la verdad Segundo Ronaldo Tercero con Millonado Cuarto penalti No, no, no Actualmente Me te voy a decir mi 5 Antes de conocer la verdad Quitando todo Quitando todo Te voy a hacer mi 2 top 5 Mi 2 top 5 Antes de conocer la verdad Primero el 5 No, no, no Después de conocer la verdad Ah, después de conocer la verdad Que sea Ransombeiros El primero Sin duda Porque lo ha demostrado Horrible Para mí, Diego Río Yo no tengo la verdad En mi hermano Segundo Pelesaldo 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 Segundo ¿Pero quién es ese? Papá, peleé Segundo Pelesaldo En pelé conseguido Con la mejor generación De Brasil Entonces Papá, lo cierto Lo ganó, brother Y ha metido Y metía gol Es que metía gol Y lo ganaba Si hubiera estado arrastrado Como estaba, por ejemplo Abeló En la selección de España Te digo, coño No tiene que estar Pero pelé Metía goles Y estaba la mejor Grande, pelé Jugó 10 libertades Y se lo ganó 2 Vale, vale Ganó 3 mundiales Eso es insuperable Nada más que por las 3 champions En la 3 liga Tercero 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 Cuarto voy a poner Tercero Cuarto voy a poner A mi Toma A mi Jer Müller No Tomas Jer Müller Un tipo que casi nadie habla de él Y el tipo ha ganado todos los títulos de la historia Todos Y en todos los títulos ha sido máximo oleador ¿Por qué la gente no lo pone? Porque Cruyff estaba metido en el medio Mira en el tiempo aquel era Cruyff contra Jer Müller Hice la prensa todo Estaba con Cruyff Y Jer Müller ganaba Champions Liga y coleador Mundial Liga y coleador Eurocopa Liga y coleador Y se lo ganaba el mismo Cruyff Y que hacía la prensa Live ¿Te duele saber que Cristiano va a ser de... No problema que ahora hay video Problema que hay video A mi lo que me duele me duele doler es cuando cambia el live Y el quinto Bueno el quinto me va a poner a... ¿A quién ponemos el quinto? A Ronaldinho Que me impresiono mucho Dale dale Pío ¿Puedo decir los míos? Dale Henry Métale No 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 Espera 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 Messi en qué puesto está En el mío Conocía Con mi 250 no entra 250 ahora mismo Cada día baja uno más Y mañana está el 250 Bananero Bananero No lo metes Bananero no lo metes ya Punto Listo Mira Para mí Para mí El quinto Ronaldinho El cuarto Messi El cuarto es Messi No El tercero es Pelé El segundo es Cristiano Después de los 30 Y el primero es Cristiano Antes de los 30 Ahí normalmente Dos primes tiene Bueno tiene como siete Tiene siete primes Cristian Dale Alejandro Pero dilo de verdad No lo diga de qué manera Dilo de verdad No sí lo voy a decir de verdad A ver Quinto Zidane Sí Cuarto Pondría A Cruz No 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 Eso es prensa Cruz no ganó nada Cruz no ganó nada No pero dejen de ciudad Zidane cinco Maradona cuarto Porque Pelé tuvo mejor carrera Más consistencia Entonces Pelé tercero Segundo Messi Y primero Cristiano Voy yo El mío Voy a decir el mío Dale Ángel No 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 Ángel no por favor Déjalo 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 para que yo Te pierdo Primero A Messi yo lo tenía segundo Pero luego de lo de Greta Ha perdido un poquito de prestigio Para mí Pelé segundo No se ha hecho nada oficial De lo de Negrera Ya pagaron Ya pagaron Juan López No hay que ser tontos Ya pagaron No hay que ser tontos En esta vida Es que Si quiero lo debatimos otra vez Pero es que vamos a llegar al mismo punto Que no tienes argumentos Pero para mí Para mí Ya Para mí si pagaron Y está oficialmente que pagaron Ya Para ti Claro Para ti Pero luego No podemos ser tontos A ser En esta vida No podemos ser tontos Para hacer una afirmación Tienes que tener Unas A ver Cuánta gente Juan López Cuánta gente no hay en la cárcel Siendo Inocente Miles bro Mucha Sandro Rosel Fue a la cárcel Siendo inocente Mucha 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 gente Porque la juguete se equivocan bro Como seres humanos Pero la realidad Con que el Barça Tengo una duda Tengo una duda Eso que tiene que ver Con que el Barça Sea inocente El Tobago No es diferente Cuánta gente hay en la calle Siendo Siendo asesinos Que la justicia ha dicho No, no fue Pero espérate A qué quieres llegar con eso Estás diciendo que el Barça Estoy diciendo que en esta vida Hay que pensar nada más Si el Barça le pagó Al segundo de los árbitros Ya Es que ya no hay que ir a un juez Esperar que se demore 400 años Para decirle Ay fue sí Vamos a darle tres cafés A Barcelona Se le pagaron los socios No lo sé Se lo pagan los socios Pagaron dinero Hacienda es la que confirma Yo no estoy confirmando Porque yo me dijeron Y un periodista La Hacienda Si pensaras un poco Sabrías que hay presidentes corruptos Claro Hay presidentes Ya Bueno Si querían lavar dinero Podían haber lavado dinero Con los amiguitos Del papá de Messi Que hay en el narcotráfico de México Podían haber lavado dinero Sí Pero quisieron lavar dinero Con el segundo presidente Segundo de los árbitros Está mal Está mal Lo siento Mucho lloro Pero mi pregunta para Pío Antes de irme Cuando hablamos de los mejores de la historia Hablando de los GOATS Sabemos que está Messi Sabemos que está Cristiano Pelé Maradona ¿Dónde pondrías a Rayo McQuiet? ¿A dónde? ¿A quién? A Harry McQuiet Después de su mejor de la Premier Yo creo que tiene que estar ahí Ahí Sacando a Messi Tiene que estar ahí Pasado Bueno Déjame terminar Dale Termina Ángel Sigue Segundo Pelé Tercero Yo pongo a Müller Y cuarto A Maradona Y quinto A Zidane Oye Pero pongo a Müller Para arriba de De Müller Todo lo que jugó En todo fue máximo goleador Todo Mundial Champions Máximo goleador del Bayern Bota de oro de Europa Todo Lo que pasa es que Su historia se ha opacado Por la prensa Pero en todo Él le llevó por arriba Bueno yo te lo argumento Porque literalmente Si tomamos en cuenta La Bundesliga Para ser el Bayern El Bayern decepcionó Muchísimo en Bundesliga En la época de Germüller Bueno entonces Si tomamos la Libertadores No se debería de poner Entonces por arriba De Germüller Bien La Libertadores Jugó como 10 Libertadores Y ganó 2 Es verdad que No entiendo A la gente de Libertadores Como le da tanto valor No me parece nada Por nivel de De la estadística De los números Germüller tiene que Entender los 3 Porque la van a El Mesías El Mesías va A los comentarios El Mesías va A los comentarios A escribir Domea Martín Domea no sé quién más El comenta Estás desquiciado Estás desquiciado Estás desquiciado Lo más bonito Que utiliza Que utiliza Palabras de Cristiano Como factos Como si Grande Cristiano Balón de oro No Balón no se lo haga Més Tranquilo Esas palabras Tienen derecho de autor Claro Tienen derecho de autor Te ponen un strike Si los utiliza Hay que ser fan De Cristiano 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 se noticia Cristiano se noticia Por sus factos Por celebrar Pero por su culto No es mucho Por decir factos Y por lo hacer Siu Mira esa estupidez ¿Cuál es la estupidez? 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 Se le fue a la Catalina Con el cambio de digital Cuando la gente pasó De VHS Y la historia hacia adelante Al digital se jodió todo No hay videos Pero ahora hay videos Nadie se va a acordar Nadie se va a acordar Y la nueva generación Está completa con Cristiano Y la maquinaria Pillo de Barcelona También La maquinaria del Barça Que siempre tuvo ahí Quiraba Y por arriba La maquinaria del Madrid Hizo que Cristiano Compitiera con Messi Por favor Imagínate lo que llegó La maquinaria del Madrid Hizo que Cristiano Ganara del Madrid Dio Río Dio Río Dio Río Para ti Messi ¿Qué representa en tu vida? Dio Messi ¿Qué es para ti? Coméntame Messi ¿Un futbolista simplemente? Nada más que eso No representa más ¿Y por qué tú lo defiendes Tanto, brother? Porque a mí me cuesta creer Que de verdad Esa es la opinión De cada uno Cada uno tiene su opinión Yo puedo decir Que Cristiano Es lo más grande Que hay en la historia De la humanidad Mira, yo pienso Que Cristiano Es la persona más grande De la historia De la humanidad Por arriba De todos los grandes Hace un rato Nos estabas diciendo ineptos Por decir No sé Por criticar a Cristiano No, no Estoy diciendo ineptos No es ineptos nadie Yo le digo Que están hablando Mígeta Cuando están diciendo Que este tipo Pero yo lo entiendo En alguno O en una O en una Alguna opinión Ahora que dicen algo Es solo mi opinión Pero luego No, no Pero para Hay opiniones Pero hay opiniones Claro que depende Hay opiniones Que no hay que respetar Son estúpidos Cierto Como la de Que Messi no es top 50 Exacto Eso también no concuerdo Messi es top 3 No, Messi no es top 3 Messi era top 3 Antes Pero cuando te preguntan ¿Por qué tú lo sacas Del top 10 Entonces Tú dices Bueno Por esto Por aquello Por eso Yo Cristiano Hay algo Hay algo Nosotros los sacamos Del top 50 Por algo Que no tiene sentido Por el negrera Por el doping Por todas las cualidades Que tiene Messi Por el descaro Que tiene el papá Por toda la corrupción No es poquita cosa Cada día pasa más cosas Cada día pasa más cosas No es lo mismo Cuando Diego dice Que Messi Es mejor que Quintián Ronaldo de cabeza Y cuando le preguntan Los argumentos Sacan diciendo tonterías No da argumentos lógicos ¿Entiendes? Bueno Y lo que está diciendo Pillo No son tonterías No porque tengo base Entonces el juez Entonces el juez Está equivocado El juez No hay juez No hay juez Dime cuando el juez Ha dicho que la de negrera Es una corrupción deportiva La presunción de inocencia ¿Dónde está? Si Ataro declaró Mi gente La presunción de inocencia Se utiliza solo cuando es cristiano Recuerda Cuando Cristiano Se utilizó Juan López La gente lo atacó Lo arrebató Le quitaron balones de oro De vez De todo Le quitaron Todo ¿Quién le devuelve eso? Dime quién De los que criticabas Que no había presunción de inocencia Yo nunca dije la palabra Presunción de inocencia Yo nunca había presunción de inocencia Estás haciendo lo mismo De lo que criticas No, bro No estoy haciendo lo mismo No estoy haciendo lo mismo A Cristiano Sí lo juzgaron A Cristiano Lo juzgaron antes Y le quitaron antes Y quién le devuelve a Cristiano Ahora Nadie Nadie le devuelve Porque hace caso Se ha cerrado El caso ha cerrado Diego Río Cuando tú entraste Cuando tú entraste a este canal Cuando tú entraste a este canal Puedo pensar lo mismo De Cristiano Ya Cristiano Ya Cristiano está cerrado El caso Estoy leyendo un facto Estoy leyendo un facto Y si se cierra el caso de Negreira ¿Qué pasa? Cuando se cierra el caso de Negreira Cuando se cierra el caso de Negreira Pero Pío Déjame tirar esto un facto O sea Cristiano Lo único que le gusta Es empujar el balón Y robarse el protagonismo En los partidos Como en la Euro del 2016 O como en la final De la Champions 2018 Cuando le quitó O la También Exacto Me voy del Madrid Me voy del Madrid Y dando el protagonismo Sí Claro Imagínate Es un tipo egocéntrico Ay Qué daño Que no podía soportar Que se ha hecho A Cristiano Le gusta ser el centro de atención Le encanta ser el centro de atención Es lo peor Cristiano Para ti Diego Río Para ti La persona más Diego Río La persona más Cristiano Guapo Rico Y el mejor jugador Bueno Espera Quitando el tema Me dejan decir En serio Mi top No pero ya Hendry Tuviste tu top ya No Con razón A los compañeros Les cae mal Cristiano A ti te caen mal Cristiano ¿Cuánto de mal Te cae de Cristiano Diego Río? ¿Cuánto odio Le tiene? Por eso Cristiano No tiene amigos No no Diego Río Tú 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 Yo quiero saber De nada más nadie Yo quiero saber de ti ¿Cuánto? Del 1 al 10 Del 1 al 100 ¿Cuánto odio Le tienes a Cristiano? Para mí no me interesa Cristiano ¿Por qué todo el tiempo Habla de Cristiano? ¿Por qué todo el tiempo Habla de Cristiano? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Será porque este canal Es sobre ti? O sea ¿Es sobre Cristiano? Diego 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 no sabe Lo que está hablando ¿Le quedan a esto? Un minuto Le quedo un minuto Le quedo un minuto Le quedo un minuto Se va a acabar la llamada Se va a acabar la llamada Al final ¿En qué quedamos? Que Cristiano Es el mejor de la historia Sí Todo el mundo ha sido Sí Haz otra llamada Sí No, ya Tengo que irme Tengo que irme Las 3 y 55 Son solo las 4 de la mañana Son solo las 3 y 55 Son solo las 3 y 55 AM No, no, no No, ya No, no, no No terminé Chao mi gente Nos vamos Nos vamos Vivo